¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a meternos, tal como os decía ayer, en la explicación de cómo funcionan los equipos, cómo son los jugadores, cómo están compuestos estos equipos de fútbol para este juego Soccer City. Es decir que los dos equipos vienen sin una definición clara de equipos, al menos de Liga Española, ni de ningún sitio. Es más, en plan ajedrez, blancos y negros, lo cual está bastante bien. De hecho, las cartas también, ya hablaremos de las cartas, pero también tienen un toque, ya lo habéis visto en el unboxing, un toque bastante atemporal, bastante vintage, que está de moda la palabra. Es muy, muy interesante para no anclarlos en una época concreta. Si ponemos jugadores de hoy en día, si ponemos a Messi, a Cristiano Ronaldo y a todos estos, dentro de 10 años este juego no valdría, no los identificaríamos. Así que es una decisión más que acertada, con un arte bastante bonito. Vamos a ver entonces cómo funcionan los equipos, qué jugadores hay y cómo va un poco el tema. Cada equipo consta de 9 jugadores dorsales del 1 al 9, mientras no se os despeguen las pegatinas. ¿Qué son los dorsales? Que venían representados en la zona de amonestación que os enseñaba ayer. Bueno, pues cada jugador tiene su dorsal para que sepamos cuál es, pues hay que amonestarlo. Pero no jugarán los 9 nuestro partido. El partido se jugará con 6 jugadores y el portero. El portero, como veis, viene de otro color. Es una especie de fútbol 7, son 7 jugadores en el terreno de juego, aunque representa fútbol normal, ¿vale? Pero no tenemos 11 jugadores en cada lado, son 7 jugadores contando al portero. Eso quiere decir que 2 de ellos quedarán en el banquillo y podremos meterlos en juego si queremos haciendo sustituciones. No hay problema por las sustituciones ni tenemos límites. Podemos, digamos, intercambiarlos como queramos. ¿Y por qué vamos a querer hacer eso? Pues porque no todos los jugadores son iguales. Os adelantaba ayer que aquí tenemos unas chuletillas que nos indican el valor defensivo y ofensivo de cada jugador. Dejando a un lado al portero, que luego hablaremos de él, los jugadores se dividen según su dorsal en defensas, dorsales 2 y 3. Los defensas tienen un valor defensivo de 4 puntos. Eso quiere decir que cuando un defensa haga una acción defensiva, sumará 4 puntos a esa acción. Lo veremos durante el turno, pero lógicamente es su especialidad. Sin embargo, tienen un valor ofensivo, si estamos tirando a puerta con un defensa, por algún motivo, tienen un valor ofensivo de 1 punto. Nos lo dice aquí la chuleta. Defensas, dorsales 2 y 3, 4 puntos defensivos, 1 punto ofensivo. Los dorsales 4 y 5 son medios defensivos. Los medios defensivos tienen 3 puntos de valor defensivo, 1 menos que los defensas, y 2 puntos de valor ofensivo, 1 más que los defensas. El 6 y el 7 son los medios ofensivos. Tienen 2 puntos de defensa, 1 menos que los medios defensivos, 2 menos que los defensas, pero 3 puntos de valor ofensivo, que son 2 puntos más que los defensas, 1 punto más que los medios defensivos. Y por último, el 8 y el 9 son los delanteros, 1 punto de valor defensivo, lo mínimo, y 4 puntos de valor ofensivo. Son a la inversa que los defensas. Los defensas tenían 1 punto de valor ofensivo y 4 de defensivo, los delanteros tienen 4 de valor ofensivo y 1 de valor defensivo. Es importante saber esto, por eso están aquí las chuletas, porque como tenemos que dejar a 2 fuera, en cada momento podremos decidir si nos interesa tener un equipo de más ataque, un equipo de más defensa o un equipo más equilibrado. Como digo, se ve en función del dorsal, y ojo porque el dorsal es lo que marca las amonestaciones, así que si nos expulsan un delantero nos quedará solo 1. Por su parte, el portero es un poco diferente, lógicamente. El portero tiene un valor de defensa, más que de defensa, tiene un valor de portero para las paradas de 4, pero siempre que esté en el área, lógicamente. Tiene un valor de defensa de 4, como un defensa, pero siempre también que esté en el área, y su valor de defensa baja a 2 si está fuera del área. Y no tiene valor ofensivo, excepto que se encuentre en el área rival, que tendrá un punto de valor ofensivo. Es algo muy excepcional, muy extraño, lógicamente. Pero lo normal en el portero es que esté dentro del área, y su valor sea de 4 puntos de portero. No de 4 puntos defensivos, salvo que queramos hacer una entrada con el portero, sino de 4 puntos de portero para las intervenciones del portero. De esto ya hablaremos. Un par de detalles más. Por un lado, el balón. El balón también ocupa las casillas. Los jugadores pueden tener el balón en su posesión. Esto se puede colocar junto, que queda más bonito, o encima, el jugador que queda más práctico, porque ocupa el balón, ocupa casi todo el hexágono. Un jugador que lleve el balón, que tenga el balón con él, pues es el jugador, digamos, activo, que más está activo el jugador que tiene la posesión, y que puede realizar los avances o los pases que veremos en el turno. El balón puede oscilar, lógicamente, entre los jugadores del equipo, y se puede robar entre jugadores. Y otro detalle más es, si tenemos un jugador que tiene otro jugador rival en una casilla, en un hexágono adyacente, en alguno de los 6 hexágonos adyacentes, se dice que este jugador se encuentra marcado. Esto es importante a la hora de recibir pases, por ejemplo, porque si el jugador está marcado, habrá que jugar una pugna por la pelota para ver cuál de los dos se lo lleva. Así que es importante tener presente el concepto de jugador marcado. En principio no hay mucho más que contar sobre los equipos, simplemente recordad que son 6 jugadores más el portero en el terreno de juego, y que a la hora de colocarlos en el inicio del partido, se pueden colocar como el míster buenamente quiera. Por ejemplo, podemos dejar fuera, si queremos salir al ataque, podemos dejar fuera, pues imaginaos, a los dos defensas, o vamos a hacerlo un poco más realista, vamos a dejar fuera a un defensa y a un medio defensivo, y los podemos ubicar donde buenamente queramos. No hay restricción a este tipo de colocaciones. Podemos ponerlos, ya os digo, como queráis. Si queréis utilizar los hexágonos centrales, se pueden colocar en aquellos hexágonos que tienen la línea, que están cortados por la línea, pero no en un hexágono del terreno contrario. O sea que esta colocación, por ejemplo, o esta, sería válida. Y el balón está en posesión del jugador, del equipo, que saque, que tenga el tiro, el saque de centro. Hasta aquí lo que tiene que ver con los jugadores. Dos puntualizaciones. Primera, respecto al portero. Os he dicho que el portero tiene puntos de portero, que no es lo mismo que puntos de defensa. Bueno, según el manual sí que es lo mismo, ¿vale? El portero tiene cuatro puntos de defensa dentro del área, dos puntos de defensa fuera del área, y un punto de ataque en el área rival. A lo que me refería con lo de puntos de portero, es que el portero usará esos cuatro puntos defensivos, más que como defensa para hacer entradas, los usará como portero para las intervenciones del portero, ¿vale? A eso me refería. Pero bueno, si nos ponemos técnicos, no es que sean puntos distintos, son puntos defensivos. Y el segundo tema que quería comentar es sobre las sustituciones. Las sustituciones de los jugadores se pueden hacer en cualquier momento. Os decía, no hay limitación. Quería decir que no hay limitación en cuanto al tiempo. Podemos hacerlas en cualquier momento que esté el balón parado. Un saque de banda, un corne, un saque de centro, etc. Pero tenemos una limitación de dos cambios en el partido. Dos limitaciones, dos cambios de jugadores, esa limitación que tenemos. Y cualquier jugador que hayamos quitado del terreno de juego, no podemos volver a meterlo, como en el fútbol de verdad, ¿vale? Esas son las dos cosillas que quería puntualizar respecto a lo dicho en los equipos. No os perdáis el vídeo de mañana, donde veremos las cartas, qué mazos hay y cómo funcionan. Gracias por vuestro tiempo.